Amigos, estoy en Tarapoto, en camino a muy pocos metros de un lugar que se llama el Parque Suchiche. El Parque Suchiche es un lugar especial en esta pequeña ciudad porque se dice que aquí habría sido donde surgió inicialmente el pueblo que dio lugar a lo que ahora es Tarapoto y se cuenta que este parque, que aquí había una laguna. La primera vez que vine a Tarapoto probablemente hace 20 años no existía, no estaba asfaltada esta vía. Y en temporadas como esta, aquí es marzo, es época de lluvias. Entonces, era muy complicado caminar porque se hacía lodo. Y hacia arriba hay un restaurante muy conocido aquí que se llama La Colpa, si no me equivoco. Este va a ser un recorrido muy pequeño por este precioso parque en Tarapoto. Tarapoto es conocida como la ciudad de las palmeras. Tarapoto es conocida como la ciudad de las palmeras. Tarapoto es conocida que se ha consolidado con el pecado. Tarapoto es conocida como la ciudad de la calle. y aquí hay una una estatua no muy grande en el recuerdo de a ver en el parque su chiche cabo Alberto Lebo García probablemente sea un un héroe de de una guerra que hubo con Ecuador de Perú y Ecuador en la década de los 40 y bueno aquí termino este este pequeño paseo por este precioso parque en la muy linda ciudad de Tarapoto que recomiendo mucho visitar hasta pronto de Tarapoto de Tarapoto